Bueno, y luego qué revista que pasa a publicar estas escuchas telefónicas del caso Cabal que involucran a la mandataria y se enterarán de la querella, afirman que recurrirán a todas las instancias legales que sean necesarias y enfatizan que la medida busca coartar la libertad de expresión. Queremos profundizar sobre el tema precisamente con el gerente general de Copesa, Álvaro Caviedes, también abogado. Álvaro, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Bueno, primero, en calidad de abogado, ¿cómo, qué pasa, defiende que no injurió a la presidenta? Sin duda, a ver, la injuria requiere tener un ánimo, un ánimo de desacreditar, de causar un perjuicio al honor. Aquí no existió jamás la intención de injuriar a la presidenta, aquí se informó, fue una actuación de un medio entregando información de carácter pública, relevante, de interés del público, no interés del público, interés público, para que sea conocido por la ciudadanía, dado que es un hecho relevante. Yo creo que aquí el medio está cumpliendo su labor, una labor de fiscalización, de control. Los medios pueden hacer la tarea bien hecha, mal hecha, pero la verdad es que llegar al extremo de entender que existe una injuria me parece un exceso. Ahora, para el abogado y querellante Juan Pablo Hermosilla, quien conversó con nosotros el día de ayer, la edición de toda esta escucha telefónica es lo que constituye, digamos, lo que constituye la calumnia y la injuria, porque él dice la escucha telefónica era muy larga y incluía a varias personas. Sin embargo, él atribuyendo una intención al medio, dice, solo se publicó lo que se refería a la presidenta Bachelet y no a otros personajes públicos como, por ejemplo, el ex senador Pablo Longueira. ¿Cómo se responde a eso? ¿Por qué solamente la presidenta podría, a través de ese argumento, llegar a decir que sí estaba la intencionalidad de afectar a la figura de la presidenta? Para nada, esa es una construcción intelectual bien rebuscada para dar esta forma de intencionalidad. Aquí hay un hecho cronológico muy concreto. La versión en papel es lo primero. Ahí se hace una pequeña sección, se llama Jocos, de la llave de la revista, donde se hace un extracto de las escuchas telefónicas en la parte que el medio consideró que era atingente al caso Cabal. Ese es el punto central. Juan Díaz está involucrado y es parte del caso Cabal. Y es la que se refiere a la presidenta, ¿no es cierto? Por eso se hizo, pero es una decisión editorial. Se amplía por Internet, dado que tiene esta mayor facilidad de Internet de incorporar mayor información, se amplía las cosas que constan en la carpeta investigativa a estas otras referencias que hace el señor Díaz en sus escuchas. La verdad que entender que hubo una decisión posterior con intención de perjudicar a la presidenta es una cosa bastante poco real. Yo creo que, a mí parecer, es más bien la estrategia que tiene el señor Hermosilla para lograr configurar lo que él cree que es una estrategia judicial. Abogado, ¿y da la razón al abogado Juan Pablo Hermosilla el hecho que, qué pasa, sacara de su versión online esta declaración y dijera que fue reeditada y que no seguía sus estándares editoriales? Para nada. La razón por la cual se hizo eso es que, de acuerdo a los estándares de trabajo de la revista Que Pasa, era indispensable que previamente se diera a conocer esto a quienes salían mencionados para que hicieran sus descargos y, por lo tanto, se hiciera el trabajo periodístico completo. Esa fue la razón por la cual se reeditó con la idea de terminar el trabajo periodístico y volver a ponerlo, pero en ningún caso se entiende que aquí existió un trabajo mal hecho, ni siquiera, y menos aún, un trabajo que no correspondía hacer. Simplemente, de acuerdo al trabajo periodístico que tiene la revista, faltaba terminar la forma en que se pone al aire. Por eso se sacó, se pidió disculpas, dado que no se había entregado esta información a quienes estaban mencionados, y la idea siempre era mantenerlo, tanto así que, obviamente, lo que está impreso en papel queda. Eso no se podía sacar, por lo tanto, era simplemente darle un término, redondear el trabajo periodístico en la nota de Internet. Ahora, tanto en la conversación con el abogado creyente Hermosilla, como la Presidenta, se refirió inmediatamente después de conocido esta publicación, ella habló de un montaje, lo mismo habló el abogado Hermosilla. ¿Cómo reciben ustedes, Copesa, la revista Que Pasa, que la Presidenta los acuse de armar un montaje para perjudicarla? A ver, yo primero no quiero recibir esa referencia hacia la revista. Ella habló de montaje, no dijo quién era parte de este montaje, puede ser que sea un montaje del señor Díaz con alguien, y que nosotros simplemente los hayamos recogido. La verdad es que yo no me hago cargo, porque evidentemente que la revista no es parte de un montaje. Evidentemente que el prestigio de años, de 45 años, la revista Que Pasa no está para este tipo de cosas. O sea, menos aún el prestigio de cualquier medio que basa su valor en la independencia, en el trabajo serio, vamos a estar siendo parte de un montaje político. Eso es completamente absurdo. ¿Para ustedes esto coarta su libertad de expresión, la libertad de expresión de su medio, esta querella? Esto, por supuesto, pero más importante aún es la manera, la señal que se da a cualquier medio de comunicación. El trabajo periodístico es un trabajo, como pueden tener otros profesionales, pero está expuesto a todo esto. Cuando la máxima autoridad del país se querella, se querella para obtener un resultado concreto que es la cárcel. De hecho, la querella presentada por el señor Mosilla exige tres años de cárcel para las personas querelladas. Cuatro periodistas. Cuando la máxima autoridad se querella, lo que está intentando, o el efecto que eso tiene, aunque no lo quisiera, es que los periodistas van a pensarlo mucho antes de volver a publicar una referencia a la presidenta o a cualquier persona que ejerce el poder, por miedo a la represalia que eso implica. Yo creo que es un atentado grave contra la libertad de expresión, no solamente en la revista, sino a cualquier otro medio de comunicación que hoy día tiene una importancia dentro de la sociedad chilena en revelar y en ejercer el control de la autoridad. ¿Los amedrenta a ustedes? No, obviamente que no. Si nos amedrentara, nos habríamos inmediatamente restado de lo que estamos haciendo. Al revés, creemos y creemos firmemente en la libertad de expresión. Los medios tenemos esa misión, estamos en eso, no podemos amedrentarnos, porque si no tendríamos que dejar de hacer lo que hacemos. Ahora, si la presidenta efectivamente a través de esto quisiera dar una señal para que los medios de comunicación tuvieran este efecto de autocensura y lo pensaran una segunda vez antes de publicar cualquier cosa, ¿usted cree que no busca la cárcel, sino que busca dar esta señal y que se podría llegar a un acuerdo entre los abogados de las partes? A ver, primero, a mí me llama la atención que la presidenta, el abogado Hermosilla y los ministros hablen que esto busca restablecer la ética periodística y hablan sobre una cosa de forma, ¿no es cierto?, respecto del trabajo periodístico. Pero la querella no tiene ese fin. La querella tiene por objeto obtener la sentencia condenatoria de los cuatro periodistas que están querellados y ojalá, y de acuerdo a la querella, obtener los tres años de cárcel. Por lo tanto, yo, a ver, obviamente que las oportunidades para conversar siempre están. Yo creo que es absurdo que cada parte se alige de cualquier posibilidad de conversación y de acuerdo. Tendrá que ser del proceso en que estamos en la querella y obviamente que nuestro medio siempre está dispuesto porque no tiene ningún interés en que esto se transforme en una batalla entre el gobierno y un medio de comunicación. ¿Estarían dispuestos, por ejemplo, entonces a pedir perdón o retractarse de esta publicación? Es que no hay nada de qué retractarse. Lo que hay, el medio ni siquiera emitió una opinión. El medio simplemente expuso parte de una carpeta investigativa. De hecho, el propio ministro Díaz y el subsecretario Alegui lo dicen. Todo el tiempo hay filtraciones de las carpetas investigativas. Es primera vez que nos encontramos con una querella de este tipo. Por lo tanto, ¿una retractación sobre qué? Si nosotros hicimos nuestra labor, la hicimos bien hecha. No veo todavía en qué podríamos retractarnos. ¿Y entonces en qué base se podría llegar a un acuerdo? Tendría que plantear la propia presidenta. Ella es la que está querellándose contra los periodistas. Ella tendrá que plantear qué podría ser satisfactorio para ella. Nosotros no hemos escuchado, ni siquiera nos han notificado la querella. Tenemos conocimiento parcial de ella, sobre todo por las propias declaraciones de quienes las han presentado. Pero ni siquiera se ha iniciado el proceso judicial. Por lo tanto, mal podríamos saber cuáles son las bases de una conversación con la presidenta. Ahora, en el entorno de la presidenta, lo que se dice es que la revista ante una acusación así debió contactarla o contactar a su entorno para saber y obtener un descargo. ¿Ustedes lo descartaron? No. De hecho, como le mencioné antes, es parte del proceso de trabajo periodístico. ¿Por qué no se hizo en este caso? En este caso, probablemente porque acuérdense que esto se hizo en los cierres de la revista y el trabajo periodístico es de una velocidad importante. Y la verdad que eso es lo que usted dice es correcto en un trabajo probablemente completo. Ahora, no es obligación del medio. Es una labor periodística más fina, ¿no es cierto? Mejor hecha. Pero no quiere decir que no hacerlo implique que estamos cometiendo un delito. Probablemente se puede hacer mejor periodismo, se puede hacer un mejor trabajo siempre, como cualquier otra profesión. Pero eso no quiere decir que no hacerlo implique la responsabilidad penal del medio. Abogado, ustedes han dicho que también podrían recurrir a instancias internacionales. ¿Cuáles son esas instancias internacionales y en qué pie también deja a Chile y a la democracia chilena con respecto a sus medios de comunicación? A ver, el pie en que quede nuestro país por esta querella es de responsabilidad de quienes las interpusieron. Nosotros estamos evaluando todo el tiempo que hacemos, desde ayer o de anteayer, hasta que tuvimos conocimiento de la posible interposición de esta querella, solicitar el pronunciamiento, por ejemplo, de la Relatoria de Libertad de Expresión de la OEA, que de hecho está acá en Chile el relator de la OEA, lanza, y nos vamos a reunir con él para conversar de este tema. También nos vamos a solicitar que la Asociación Interamericana de la Prensa se pronuncie, la Asociación Mundial de Periódicos también, porque creemos que existen estándares internacionales en esta materia, y es bueno que el gobierno lo sepa, sepa cuáles son los estándares en que la autoridad política debe moverse en respeto a la OEA. Ahora, el abogado argumenta que esto lo hace Michelle Bachelet en calidad de ciudadana. ¿Cómo reciben ustedes ese argumento? A ver, desde la declaración de ayer, en que nosotros dijimos claramente que eso no tiene mucho sentido. La calidad de presidenta y de ciudadana es inseparable. Es la señora Michelle Bachelet, presidenta de la República, que ejerce los derechos que ella piensa tener o que obviamente tiene, pero es imposible separar una cosa de la otra, no se deja de ser presidenta, porque, digamos, después de las seis de la tarde, ella ejerce su acción en calidad de presidenta, y tanto así, que no solamente ha hablado ayer el ministro Díaz, hoy día habló el subsecretario Lewy en calidad de ministro del interior subrogante, digamos, es el gobierno quien ha salido a hablar por la presidenta, y por lo tanto simplemente decir, no, esto es una calidad individual, separada, y que tiene su abogado, la verdad que parece poco plausible, por la propia actuación del gobierno. Ahora, esta es la misma revista que publicó a principios de 2015, el caso Cabal, ¿usted cree que esto tenga relación con aquello? No, no puedo calificar, yo creo que es una cosa que solamente lo sabe quien presentó la querella, lo dudo, no creo, me parece que esto tiene más que ver con la presidenta y su sentimiento respecto de su dignidad personal, pero intenciones es imposible juzgar. Abogado, ¿cuáles son los tiempos que vienen ahora? Porque la querella se interpuso el día de ayer, la presidenta está, como vimos, en París, ella podría también presentarse en calidad de testigo en un eventual juicio, ¿qué es lo que viene de ahora en adelante? ¿Qué pasa también con los periodistas que son los querellados? Sí, bueno, esto depende del tribunal, se presentó la querella, nos tienen que notificar, pero antes de notificarnos hay una serie, tenemos entendido, como le digo, no conocemos el tenor completo de la querella porque no hemos sido notificados, pero que se han pedido ciertas diligencias previas, este es un delito de acción privada, no opera de la misma manera que los delitos de acción pública, aquí no hay la intervención de la fiscalía, el Ministerio Público no interviene acá, opera el abogado querellante, el querellante, que es la señora presidenta, debe también tener una actuación, dado que ella considera afectado su honor, ella debería comparecer ante el tribunal y relatar de qué manera ese honor se ha visto afectado, también debe presentar los medios de prueba en que acrediten esta falta, ¿no es cierto?, y de qué manera se ha visto vulnerada su integridad moral, todo eso es una prueba que tiene que ofrecer la parte querellante, nosotros estamos a la espera de conocer esos antecedentes antes de poder actuar, porque hasta el momento estamos simplemente con la noticia de la presentación. Muy bien, abogado Álvaro Cadieres, muchísimas gracias por estar con nosotros, gerente general de COPESA. Muy bien, gracias.